Bueno Gastón, conclusiones de este partido con Independiente, un partido interesante que jugó Chacarita fundamentalmente en la primera parte, ¿no? Sí, lindo, lindo, la verdad salió un buen entrenamiento más que nada para seguir afinando y puliendo detalles así que bueno, linda cancha, la verdad que un entrenamiento importante para nosotros para seguir, como te decía antes, ir creciendo y seguir puliendo los detalles Y es clave también como aprendizaje, ¿no? Porque acá un error sacas del medio No, tal cual, eso es lo lindo y lo bueno que nos permite a nosotros tener la concentración al máximo que todos los jugadores estén a full, al 100, porque eso es lo que tiene primera división entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en que si queremos estar en este nivel tenemos que estar a full, al 100 de todos lados, físicamente, mentalmente, psicológicamente y bueno, está bueno que los jugadores lo puedan ver eso, ¿no? Chacarita, en el primer tiempo del primer partido, creó situaciones, tuvo Horos, tuvo una situación después hubo algunas más, y las de Independiente fueron por errores en la salida Sí, y las nuestras también La realidad son dos equipos que intentan un juego de una salida importante, donde hacen presión alta entonces, bueno, era un poquito lo que iba a pasar, el que se equivoque menos y el que sea eficaz en las dos o tres situaciones que tenga, por ahí se iba a llevar al resultado Pero como te decía antes, nos sirve para que nos exijamos en todo, al máximo para que nos midamos con jugadores de élite porque eso, si nosotros queremos estar en este nivel, tenemos que empezar a ver cómo es y no solamente en el Nacional B, que hoy por hoy también está bastante el nivel para arriba en la vara y nosotros hemos dejado una vara muy alta, entonces tenemos que exigirnos al máximo con este tipo de rivales ¿Qué te parecieron los debutantes? No, bien, bien, son chicos obviamente que llegaron esta semana tanto Barrera como Jonathan Rodríguez llegaron Jonathan le está costando un poco más porque viene por ahí sin mucha actividad Leandro viene a hacer la pretemporada con su equipo, pero tampoco le falta ritmo y bueno, obviamente que nos falta conectar con nosotros, con la idea con todo lo que uno va queriendo que ellos agarren lo más rápido posible entonces son importantes también estos partidos para eso, para ir creciendo y para que ellos se vayan dando cuenta también cómo juega el equipo En la etapa anterior tenías muy aceitado el sector izquierdo, ¿no? Oroz, le subía Escobar, Jonathan Menéndez se asociaba me parece que esa es la tarea, ¿no? para esta temporada Sí, 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 sin duda que es donde el sector donde más nos está faltando porque obviamente se vendieron dos jugadores y el nueve entonces tenemos que trabajar mucho en eso, hacer hincapié en los movimientos de ahí jugó el Mono, jugó Ema, jugó Copito también entonces, bueno, buscamos, estamos tratando de encontrar lo mejor que sea para el equipo lo mismo del extremo, está Mati, está, bueno, ahora vino Lean, también lo puede hacer Maxi y bueno, estamos buscando a ver qué es lo mejor que podamos ver para el equipo y no solamente en esas posiciones, también en las otras, viendo ahí qué es lo mejor ¿Hay posibilidades todavía que pueda venir algún refuerzo más? Estamos viendo, veremos, en principio estaríamos bien con lo que tenemos pero veremos a ver si podemos, si hay alguna posibilidad de que por ahí pueda venir algún jugador más a que nos pueda dar una mano también, así que veremos esto lo consensuamos igual siempremente con los dirigentes queremos hacer las cosas bien para no tener problemas y bueno, un poquito lo vamos a ir consensuando según las posibilidades que tengamos Uno de los equipos que más y mejor se reforzó es Instituto le toca a Chacarita en la primera fecha en San Martín ¿Reflexiones al respecto? Bueno, un rival donde seguramente está buscando con su nuevo entrenador también su idea su funcionamiento, muchos jugadores tarda un poquito en que se conozcan entre ellos y a nosotros nos cuesta con poquito que se fueron y me imagino que con muchos jugadores también más así que, pero bueno, eso son todos cosas que pueden quedar al margen de cuando empieza a rodar la pelota después cuando empieza el partido veremos cómo se da, lo importante es que nosotros hagamos lo nuestro lo bueno es que ellos tienen un partido antes de Copa veremos ahí un poquito en qué idea y qué quieren hacer pero más que nada nosotros nos tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacer nosotros como equipo, en funcionamiento, en ser protagonistas como lo hicimos en jugar en todas las canchas de la misma manera y bueno, de achicar el margen de error que es lo que ahora estamos buscando Analizaste el fixture porque en la segunda parte, en la segunda rueda vienen los partidos teóricamente con mayor cantidad de viajes y partidos de visitante al final con equipos que tradicionalmente son difíciles para Chacarita Sí, uno analiza todo porque en realidad lo que tenemos que enfocarnos en el primer partido en el que viene y así sucesivamente así que más allá de que sean como vos decías lo último o a lo primero a nosotros nos compete enfocarnos en lo que nos tocó ya no lo podemos modificar entonces nos tocó esto y bueno, trabajaremos para tratar de sacarlo adelante Entonces podemos decir que algún jugador más puede llegar a venir Te repito, consensuaremos con los dirigentes, veremos qué posibilidades y si es bueno para el equipo y para el club, para la institución bienvenido sea Gracias, hasta luego De nada